Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Leeds Cup Fecha 2 Santos Laguna contra el Houston Dynamo Donde ver el juego de la Leeds Cup Santos Laguna y el Dynamo se medirán por la segunda jornada de la Leeds Cup 2023 El martes 25 de julio a las 18.30 horas en el Shield Energy Stadium Los guerreros apenas debutarán en este certamen La primera fecha solo les correspondía ser espectadores y analizar a profundidad a sus rivales en el compromiso que tuvieron ante el Orlando City El cual empataron en tiempo regular y sin embargo en tanda de penales El punto adicional fue para los Leones, lo que aumenta la presión para el Dynamo Deben aprovechar los laguneros Los vertiblancos dirigidos por el uruguayo Pablo Repeto sostuvieron un amistoso internacional el domingo 16 de julio Ante el Sporting de Guijón en la segunda división de España, con quienes cayeron 1-2 Previamente en la apertura 2023 han manejado un ritmo irregular Perdieron en su presentación 0-2 ante Querétaro Se impusieron 2-3 frente al Puebla y empataron 0-0 con Atlas El anaranjado llega nervioso luego de que tras su primer compromiso solo pudieron obtener una unidad Este es además su último cotejo En caso de perder pondrían en riesgo su pase a los 16 en la etapa de eliminación directa de la Leeds Cup No pueden ceder unidades, el Dynamo dirigido por Ben Olsen pretende aprovechar que, aunque no administrativamente Si serán locales para imponer condiciones, buscando el apoyo de su afición para ir por esa victoria que tanto necesitan Su paso por la actual campaña de la MLS los ubica como novenos de la Conferencia Oeste Manejando un registro de 8 victorias, 5 igualadas y 10 derrotas Se anticipa un choque de grandes emociones Los equipos mexicanos están obligados a dar buenas actuaciones Y que históricamente han dominado a los de la Liga Estadounidense El orgullo de la CONCACAF está de por medio Más allá de que se trata de un certamen nuevo El encuentro lo podrá sintonizar por la plataforma de streaming de Apple TV Plus Y el MLS Season Pass La Comarca Lagunera llega a este campeonato ubicándose en el décimo lugar de la Liga MX Tiene 4 puntos acumulados, producto de una victoria, un empate y una derrota en 3 fechas jugadas En sus últimos 5 partidos tiene récord de una victoria, un empate y 3 derrotas Perdió ante el Sporting de IJON en su último encuentro, al momento de hacer este pronóstico El Dínamo se encuentra en la novena posición en la Conferencia Oeste de la MLS Con 29 puntos acumulados en 23 partidos disputados Tiene un registro de 8 victorias, 5 empates y 10 derrotas Dispone de un registro de 2 empates y 3 derrotas en sus últimos 5 compromisos jugados Empataron frente al Colorado Rapids en su último partido, al momento de elaborar el pronóstico Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy No olvides comentar ahí abajo que te parecieron Da like, suscríbete al canal y activa la campanita Para así traerte siempre más y mejor información Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!